Música Con mi burrito sabanero por la tarde yo estaré Con mi burrito sabanero por la tarde yo estaré Y es que sé, y es que sé, se ha huesear igual que usted Y es que sé, y es que sé, se ha huesear igual que usted Con mi burrito voy contando más amigos que han llegado Con mi burrito voy contando más amigos que han llegado Y es que sé, y es que sé, 6.70 es la que es Y es que sé, y es que sé, que es la que prefiero usted Con mi burrito voy pasando con la radio y yo a su lado Con mi burrito voy pasando con la radio y yo a su lado Que estaré, que estaré, hora y media con usted Que estaré, que estaré, aflojándole el estrés Tuki, 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 tukita El mañana es más bonito y más bueno se pondrá Yo les mando mil besitos que tengan mucha paz ¿Qué es eso chico? ¿Qué ignorante eres? ¿Ignorante de qué? Ignorante y bien ¿Qué no lo soy? Hazme otra pregunta para que tú veas Ok, ¿cuál será el árbol de Navidad más grande del mundo? Cuba ¿Cómo que Cuba? Sí, porque cuando se apaga la bala se prende las villas Y cuando se apaga las villas se prende Oriente Y cuando se apaga Oriente se prende Pirate Río A todos de corazón, muchas felicidades Gracias por ver el video